bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades y definitivamente es el fin de pedro castillo precisamente fray vázquez castillo sobrino del ex presidente terrones se entregó a la justicia este domingo en la ciudad de puno luego de permanecer prófugo durante dos años la captura se concretó gracias a un trabajo de inteligencia y coordinación entre la policía nacional y el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder del ministerio público liderado por la fiscal marita barreto el general pnp óscar arriola jefe del estado mayor de la policía informó que la entrega de vázquez castillo se produjo a las diez y cuarenta horas del domingo en puno el señor jesús ya va a dar inicio a la conferencia de prensa se da inicio con la presencia del general también se encuentra y se va a dar inicio de esta forma la conferencia de prensa de la misma manera el señor general frey lópez de grosa director de aviación policial seguidamente permítame anunciar las palabras del señor general de policía víctor josé sanabria angulo comandante general de la policía nacional de perú buenos días a todas y todos señores señoristas agradezco su presencia como los funcionarios del ministerio público de la policía nacional solamente quiero resaltar tres aspectos una vez más se evidencia que en un trabajo profesional coordinado se ha logrado que se ponga derecho una de las personas más buscadas con más de 500 días que ha estado oculto a la justicia en un trabajo en el cual ha participado su defensa se han hecho unos acuerdos a nivel del ministerio público con la participación efectiva de la policía nacional y sus equipos especiales es importante reconocer que cada institución del estado como creador de justicia que tiene funciones constitucionales hace más efectivo su trabajo cuando lo hace de manera coordinada para beneficio de la sociedad las características y especificaciones en las cuales se ha producido esta actividad se basa en una conferencia de prensa al detalle hemos traído en un vuelo hecho con nuestra aeronave de la policía aérea el traslado ya de las personas de condiciones detenidas va a ser trasladadas las instalaciones de la IBIAC con la participación del ministerio público y espero que en horas de la noche posiblemente mañana ya en la presentación formal daremos todas las respuestas a los interrogantes que ustedes puedan tener sobre este caso muchas gracias fueron las declaraciones del general Víctor Sanabria Angulo comandante general de la policía nacional del Perú anunciando que ya está aquí en calidad de detenido el sobrino del expresidente Pedro Castillo Fray Vázquez Castillo tenemos que señalar que en breve debe estar llegando la avioneta lo que ha señalado el general Víctor Sanabria es que Fray Vázquez Castillo será trasladado a la sede de la IBIAC ubicada en la avenida España vemos también, como lo habíamos indicado la presencia de la fiscal Marita Barreto el coronel Harvey Colchado y gran presencia de efectivos de la policía nacional al lado izquierdo vemos dos camionetas con el cual será trasladado en calidad de detenido Fray Vázquez Castillo vemos también la seguridad que se encuentra al costado de estas dos unidades que ya están listas para que pueda ser conducido hacia la sede de la IBIAC vemos en la parte posterior de la posición en donde nos encontramos la aeronave que está ya llegando hacia este sector y va a estacionarse detrás de las autoridades que se encuentran aquí presentes para luego descender de esta aeronave el sobrino del expresidente Pedro Castillo señalar que él se mantuvo prófugo de la justicia por alrededor de dos años fue buscado intensamente lo que ha adelantado el comandante general de la policía nacional es que prácticamente ya habría sido rodeado y llegaron a un acuerdo de que se entregue y los mayores detalles lo va a dar más adelante lo habíamos comentado María de Jesús hace unos momentos señalabas que el abogado de Fray Vázquez Castillo había señalado que no estaba recomendando a su defendido entregarse a la justicia no obstante él lo hizo lo contrario él se entregó a la justicia en la ciudad de Puno el día de ayer señalar también que algo que llamó la atención fue un tweet del expresidente Pedro Castillo en su red social X el 27 de enero en donde entre otras cosas él señala por ejemplo que hace un llamado a que quienes se encuentran en la clandestinidad puedan entregarse a la justicia también vemos ahí al piloto y seguramente en breve también ya estará descendo y ahí baja Fray Vázquez Castillo está con una mascarilla está esposado y está siendo conducido a la camioneta que lo habíamos señalado para su traslado a la sede de la DIVIA en coordinación con la Fiscalía Superior del Equipo Especial y la Policía Nacional Perú se ha obtenido la detención de Fray Vázquez Castillo de 34 años por encontrarse con requisitora vigente solicitado por el segundo juzgado de investigación preparatoria por el delito de organización criminal tráfico de influencias entre otros el detenido procederá a la realización de las dirigencias de ley ha sido rápido el ingreso hacia la camioneta el mismo se pudimos ver que él aceleró el paso para ingresar a la camioneta que lo estará trasladando hacia la sede de la DIVIA como lo señaló también el comandante general de la Policía Nacional del Perú Víctor Sanabria Angulo ya las autoridades se han retirado solo se está a la espera de que esta camioneta que lleva al detenido Fray Vásquez inicia la marcha hacia la sede de la DIVIA gran expectativa de la prensa nacional tras la entrega de el sobrino del expresidente Pedro Castillo ya en estos momentos se va a iniciar ya el traslado ya todo está previsto el cordón de seguridad está subiendo también a la camioneta y están ya prendiendo los motores para que esta camioneta que estará llevando a Fray Vásquez Castillo llegue hasta la sede de la DIVIA en el centro de Lima y empezó la marcha de las unidades ya está siendo trasladado Fray Vásquez Castillo hacia la sede de la DIVIA y va fuertemente custodiado también con efectivos de la Policía Nacional y patrullas que se encuentran más adelante que estarán resguardando el traslado desde aquí desde el Callao hacia el centro de Lima y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú como siempre te invito suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y se nos da la próxima oportunidad hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!